¡Suscríbete al canal! La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedana, reconoce que en los últimos años se enfrenta limitaciones a escala nacional sobre la movilidad de personal militar para el cumplimiento de sus tareas, y por ello busca renovar sus vehículos en servicio. De acuerdo con el Proyecto de Inversión Pública Adquisición de Vehículos para el Cuerpo de Policías Militares, con fecha de abril pasado, la Dirección General de Transporte Militar solicitó a autoridades hacendarias aprobar una inversión total de $13.907 millones de pesos para la compra de 5.522 unidades. El documento detalla que se trata de camionetas tipo pick-up y de 3.5 toneladas, así como camiones de 6.5 toneladas de origen civil, con la finalidad de aumentar la capacidad operativa del Cuerpo de Policía Militar en las 12 regiones del territorio nacional. En su solicitud a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la Sedana señala que es necesario contar con presencia permanente en las entidades del país y contar con el despliegue que permita la atención de delitos y el auxilio a la población. Aunado a ello, se generan altos costos de operación y mantenimiento, ya que las unidades no reúnen las características adecuadas para las operaciones porque ya sobrepasaron su vida útil, 22% del parque, de 10 años de servicio o más de 300.000 kilómetros recorridos. Son insuficientes y no son acorde a la cantidad de personal en servicio. En su análisis, la Sedana también destaca que, como manifestación de la delincuencia organizada, el narcotráfico desafía al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad nacional. La inversión total se plantea en 6.985 millones de pesos, agregan 1.085 millones de costos de mantenimiento y 5.837 millones de costos de operación, combustible. La adquisición de los vehículos se traducirá en beneficios sociales, como que el personal de los cuerpos de la Policía Militar, que realiza tareas de seguridad, contará con los medios suficientes para desplazarse en forma eficiente, segura y acorde a las tareas asignadas a sus responsabilidades en el país, explica el documento. Recordamos que el presupuesto aún debe ser solicitado y autorizado por el Congreso para su asignación y posterior inversión en lo mencionado. Amigos, esperamos leer todas sus opiniones sobre esta noticia en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan de la renovación de vehículos planeada? ¡Un saludo! 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 ¡Un saludo!